Con la imposición de las cenizas, damos inicio a la cuaresma, tiempo de renovar nuestro compromiso bautismal por medio de la oración, la penitencia, el ayuno y el verdadero arrepentimiento por nuestros pecados. Nos ponemos de pie. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. También buenas noches a todos aquellos que siguen esta celebración, este miércoles de ceniza, a través de la radio ABC y Vida FM y a través de nuestro canal católico de la familia Televida. Comenzamos con esta celebración, el tiempo de cuaresma. El Señor nos propone este tiempo para prepararnos para la Pascua, para celebrar el misterio pascual. Es un tiempo bueno, bonito, apropiado para que nosotros reflexionemos, para que nosotros nos acerquemos más a Dios. Damos gracias al Señor por este tiempo que la iglesia nos presenta para prepararnos para celebrar la Pascua, el gran acontecimiento de la Pascua. Vamos a comenzar esta celebración con el rito de bendición e imposición de la ceniza, un signo de penitencia con lo cual nosotros viviremos este tiempo de gracia. Oremos, concédenos Señor comenzar el combate cristiano con el ayuno santo para que al luchar contra los enemigos espirituales seamos fortalecidos con la ayuda de la austeridad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Nos acomodamos para la liturgia de la palabra. En la primera lectura, el profeta Joel nos hace una intensa llamada a la conversión. Es un movimiento del retorno al Dios creador y salvador por medio de la oración, el ayuno y los actos de penitencia. Escuchemos. Lectura de la profecía de Joel Ahora, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón, con ayunos, llanto y lamentos. Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si cambiará y se arrepentirá, dejando tras de sí la bendición, ofrenda y libación? Para el Señor vuestro Dios, tocad la trompeta en Sion, proclamad un ayuno santo, convocad a la asamblea, reunid a la gente, santificad a la comunidad, llamad a los ancianos, congregad a los muchachos, y a los niños de pecho, salga el esposo de la alcoba, y la esposa del tálamo. Entre el atrio y el altar, lloren los sacerdotes, servidores del Señor, y digan, Ten compasión de tu pueblo, Señor, no entregues tu heredad a lo propio, ni a las burlas de los pueblos, porque van a decir las gentes, ¿dónde está su Dios? Entonces, se encendió el celo de Dios por su tierra, y perdonó a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti, contra ti, solo pequé. Cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh, Dios mío, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quite tu santo espíritu. Misericordia, Señor, Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con el espíritu generoso, Señor. Me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. La segunda lectura nos recuerda que Jesús no cometió ningún error, pero por nosotros cargó con todos los pecados de la humanidad. Hoy nos invita a la reconciliación. Dejemos que nos llene de su gracia. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, actuamos como enviados de Cristo y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en él. Y como cooperadores suyos, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios. Pues dice, en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Pues mirad, ahora es el tiempo favorable. Ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará, nos dice San Mateo. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. ¡Gracias! 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 Muchas veces cuando se habla de conversión De una vez pensamos en los malos Los asesinos, los delincuentes que tienen que convertirse Eso es verdad, pensamos en ellos Pero la conversión no es solamente para ellos La conversión es para todos La conversión es un proceso que tiene que vivir toda persona Y sobre todo un proceso que tenemos que vivir los cristianos Un proceso El proceso de conversión lo tiene que vivir el malo Convertirse de su maldad Pero también lo tiene que vivir el bueno El bueno tiene que convertirse también Tiene que ser mejor Tiene que ser mejor Porque la vida cristiana misma Está llamada a crecer Es dinámica Así que no puede haber Un estancamiento En el cristiano Como que ya llegué Ya soy bueno Ya soy perfecto No lo va a ver No puede ser Tiene que mejorar Recordemos este ideal que nos propone el mismo Señor Jesús Sean perfectos Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto Eso nos indica un camino Eso nos indica una tarea Tarea exigente Sean perfectos Caminamos hacia la perfección de Dios Debemos estar en ese caminar Hacia Dios Así que La conversión Es un proceso que no acaba Es un proceso dinámico Es crecimiento Crecimiento en la bondad Crecimiento en el bien Recordemos que El sumo bien Es el Señor Es Dios El sumo bien Y a Él Nosotros debemos caminar Así que Todos Estamos llamados A vivir Ese proceso De la conversión La conversión Debemos distinguir dos cosas En ella Conversión De De algo De que Convertirnos De que Nos convertimos Del mal Del pecado De las malas Acciones Nos convertimos Del egoísmo Nos convertimos Del individualismo Todas esas cosas Que nos separan de Dios Pues tenemos Tenemos que Convertirnos Es decir Cambiar Convertirnos De ellas Eso es La conversión Pero también No nos podemos Quedar con eso Convertirnos De algo Muy bien Convertirnos Del mal Y del pecado Pero también Tenemos que Convertirnos A Al bien Tenemos que Convertirnos A Dios Al bien Nos convertimos Del mal Pero es para Hacer el bien Nos convertimos A Dios Que es El sumo bien Nos convertimos También Al hermano Al hermano Tenemos que Ver Al otro Al prójimo Como nuestro hermano Y nos convertimos A él Nos convertimos A ellos Nos convertimos También A la comunidad Convertirnos Convertirnos A la comunidad Todo esto Conlleva Unas acciones Unas actitudes Serias De compromiso Compromiso De vida Convertirnos 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 A Dios Convertirnos Al hermano Y convertirnos A la comunidad Eso es como que suena raro Eso de convertirnos A la comunidad Que significa que Si yo vivo Una vida Muy Lejos De la De la comunidad Y de pensar En la comunidad Pensar en la sociedad Tengo que pensar Empezar A pensar En la comunidad En los aportes Que yo puedo dar Para la comunidad Eso es Lo que significa Convertirnos A la comunidad Recordamos Que la fe La fe Cristiana No es Algo Es algo Personal Pero también Es comunitaria Yo vivo Mi fe En Dios Mi relación Con Dios Pero también Tengo que vivir En relación Con los demás En relación Con la comunidad Pertenezco A una comunidad Pertenezco A una comunidad Civil La sociedad Civil Pertenezco También A una comunidad Que se llama Iglesia La comunidad Cristiana Y a eso Eso nos pide El Señor Que nos Convertamos A la comunidad En el proceso De conversión Esa conversión Que hablamos La iglesia En la liturgia De este día Nos presenta Como Un programa Un programa De vida El evangelio Que se Que se ha Proclamado Que es el El mismo evangelio Siempre Para este Miércoles De ceniza Nos indica Como un Programa De vida Con tres Verbos Dar Dar Limosna Ayunar Orar Y Sacrificarse El ayuno Dice El evangelio Cuando hagas Limosna Cuando ore Y cuando Ayunes Son tres Verbos Ayunar Dar Limosna Ayunar Y Orar Que indican Son como simbólico Indican una tarea De hacer Tarea que debemos hacer Todo el año Todo el tiempo Nosotros Los que Profesamos la fe En Dios Tenemos que Orar Insistentemente Tenemos que Ayunar Que es Símbolo De Caridad De practicar La caridad El ayunar Es una palabra Que Va mucho más allá De dejar De desayunar Va mucho más allá Es Practicar La caridad Ser solidario Y la otra palabra Esa es la limosna Entonces la otra palabra Ayunar Que es Sacrificarse Sacrificarse Ahí está el programa Cosa que Debemos hacer Constantemente Pero que ahora En la cuaresma Como preparación Para La Pascua Del Señor Fiesta De liberación Se nos Insiste Como que se nos Motiva A hacerlo Con más Sinceridad Y con más Autenticidad El dar limosna Se refiere Al compartir No quiere decir Nada más Que usted Le dé una moneda A un Pobre O aún Necesitado No quiere decir Eso Es Que debe De ser Solidario Que debe De ser De pensar En el otro Y amar Que debe Practicar La caridad Eso es La limosna Que nos Presenta El evangelio El Orar Pues Buscar A Dios Dialogar Con Dios Darle Más Tiempo A Dios Necesitamos De la Oración Y por último El ayuno Que es El sacrificio El sacrificio Personal Para La práctica De la Caridad Todo ello Nos indica Una relación Sincera Y auténtica Con el Señor Pero siempre De cara A la Comunidad A los demás Principalmente La solidaridad La caridad Con los más Necesitados Y esto Sin buscar Aparecer Aparecer Sin buscar Publicidad Porque muchas veces Cuando Ayudamos A alguien Cuando Hacemos alguna Obra De caridad En el fondo Tenemos Como el deseo De que eso Se sepa Que eso Se llegue A conocer Y dice Jesús En el evangelio Que no No puede Ser así Que No sepa Tu mano Izquierda Lo que hace Tu derecha Y que cuando Tu Ores Hazlo En los secretos De tu Corazón Cuando des limosna Hazlo A lo escondido Que no Se publique Cuando Cuando ayude No desfigure Tu cara Para hacer Ver Que ayura Que no No hay que Tener Esa publicidad O esa Esa Práctica De que se vea Y que se Sepa Todo lo que Yo hago Vamos a pedirle Al Señor Que nosotros Vivamos Esta Cuaresma Este Tiempo De gracia Con verdad Con fidelidad A la palabra Y que sea Como Un Una práctica Cristiana Una práctica De fe Ave María Purísima Sin pecado Concebida Hemos escuchado Estas emblemáticas Palabras De nuestro Arzobispo Invitándonos A este Programa De vida De dar Orar Y sacrificar Queridos hermanos Hermanas Vamos a proceder Ahora Al rito De bendición De las cenizas Ceniza Que Nos invita A la penitencia Un signo De penitencia Con actitud Humilde Oremos Hermanos A Dios Nuestro Padre Para que Se digne Bendecir Con su gracia Estas cenizas Que vamos A imponer En nuestras Cabezas En señal De penitencia Oremos O Dios Que te dejas Vencer Por el que Se humilla Y encuentras Agrado En quien Expía Sus pecados Escucha Benignamente Nuestras Súplicas Y derrama La gracia De tu Bendición Sobre Estos Fieles Tuyos Que van A recibir La ceniza Para que Fieles A las Prácticas Cuaresmales Puedan Llegar Con el Corazón Limpio A la Celebración Del misterio Pascual De tu Hijo El que Vive Y reina Por los Siglos De los Siglos Amén En este momento Nuestro Arsobijo Bendice Las Temizas Diciendo Este Recordatorio De que Somos Pobre Y al Pobre Volveremos Y que Todos Los que Nos Escuchan A través De los Medios De Comunicación Televira Vida FM 105.3 Radio ABC Nos unimos A este Momento Donde Iniciamos La Cuaresma Y el Miércoles En este Momento Nuestro Arsobijo Se dirige Al Pueblo Para Hacer la Imposición De la Cilicia Amén Y de Igual Manera Recibe Ya Del Reverendo Padre Evaristo Conviértete Y crece En el Evangelio Con esta Ceniza Señor Renunciamos al pecado, con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrepentidos no, caminamos hacia ti, con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Ten piedad, Jesús, porque somos pecadores. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Desde el hondo, Señor, hoy clamamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Con las oraciones, Señor, buscamos tu rostro. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Con estas cenizas, Señor, con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Los cuarenta días, ayunemos por la fe. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrojemos todo el mal, arrojemos todo el mal, la envidia y el odio. Con estas cenizas, Señor, con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Con estas cenizas, Señor, con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Nos acercamos a ti. Con esta cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Con esta cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Cristo, modelo de una nueva humanidad, dirijamos al Padre nuestra humilde y perseverante oración. Para que el rito de la ceniza que inaugura el camino cuaresmal nos recuerde a todos que formamos parte de la iglesia, santa pero siempre necesitada de penitencia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los hombres adviertan la exigencia de renovarse en la mentalidad y en las obras, y sepan reaccionar con firmeza contra la falta de compromiso moral y social. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestra comunidad una a la oración y a la penitencia, el dinamismo de la caridad fraterna, y todo aquello que se quite el egoísmo, se transforme en ayuda concreta a los pobres y marginados. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los enfermos y los que sufren se sientan más que nunca en el centro de la comunidad que ora y lucha contra el mal, y se encamina en la esperanza hacia la victoria pascual. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los discípulos del Señor, iluminados por la Sagrada Escritura, purificados por el sacramento del perdón, y fortalecidos con el pan de la vida, testimonien que el reino de Dios es alegría y paz en el espíritu. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor aumente más obreros a su miez y tengamos misioneros, sacerdotes y religiosas entregados a servicio de los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, rico en misericordia, danos la alegría de sentirnos salvados, y guíanos con la fuerza de tu espíritu a la gran fiesta que tú preparas a los hijos pródigos que vuelven a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos acomodamos para el ofertorio y cantamos con el coro. Amén. Amén. Recibeme con todo lo que tú pusiste en mí, con todas esas ganas de vivir, con todas mis miserias. Recibeme con toda la miseria que hay en mí, con todos los deseos de seguir. En tu camino iluminar es hoy el reto en la oscuridad, servicio y entrega en fidelidad hasta la muerte. Amén. Hoy es tiempo de dar, amar no serás lo que se nos dio, Brillar hasta consumirse iluminar Un mundo en penumbres hasta que No quede yo sino tú Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Amén Al ofrecerte el sacrificio que inaugura solemnemente la cuaresma Te pedimos Señor que mediante las obras de caridad y de penitencia Dominemos las malas inclinaciones y limpios de pecado Merezcamos celebrar fiadosamente la pasión de tu Hijo El que vive y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Tú has querido que te diésemos gracias Mediante la abstinencia Para que nosotros pecadores Dominásemos con ella nuestro orgullo E imitásemos tu generosidad Dando de comer a los necesitados Por eso con los innumerables ángeles Proclamamos tu grandeza Y te alabamos con una sola voz Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Santo, 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 ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana! 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 ¡Oh, Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Bendito y alabado seas por siempre Señor, gloria y alabanza a tu santo nombre, bendito eres Señor Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Bendito y alabado seas por siempre Señor, gloria y a tu santo nombre, bendito eres Señor, santo eres Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Francisco y sus obispos auxiliares Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia a todos nosotros Así con María, la Virgen Madre de Dios San José, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Démonos fraternalmente el saludo de la paz La paz contigo La paz del Señor se dirige a todas las personas Que nos escuchan, que nos están viendo A través de los medios de comunicación En este santo día donde hemos iniciado la cuaresma Paz Pero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Pero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad Pero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz 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 Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos den la vida eterna. Amén. Señor, ilumina mi vida. Señor, muéstrame el camino que yo espero en ti. Y no quiero seguir un día más sin ti, Señor. Señor, nuevamente he venido. Como ves, vuelvo arrepentido. Ya ves, volví a fallar. Se resiente mi ser y me ahoga este llorar. Quisiera que abieras mi corazón en dos. Señor, lléname de esperanza y haz crecer en mí la confianza. Sentir que tú estás aquí, tan dentro de mí y que puedo ser feliz. Quisiera que abieras mi corazón en dos y lo llenes de amor. Sentir que tú estás aquí, tan dentro de mí. Y que puedo ser feliz. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti que eres, Dios Todopoderoso, por permitirnos, como organo, por permitir este santo momento, por permitirnos iniciar este santo día con la imposición de la ceniza. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, como te amo, serías más feliz. Si conocieras como te amo, 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 leves a la pasión sea de amor. Oremos Los sacramentos que hemos recibido Nos sean de ayuda Señor Para que nuestros ayunos Sean gratos a tus ojos Y nos sirvan de medicina Para la salvación Por Jesucristo nuestro Señor Solo recordarles que este viernes 16 de febrero Es la Marcha de la Fe La Arquidiócesis de Santo Domingo Nos hace la invitación a participar de la Marcha de la Fe Saliendo de la Parroquia San Juan Bautista Y culminando en la Casa San Pablo Con la Eucaristía Están todos invitados San Juan Bautista de la Salle Porque hay otras parroquias San Juan Bautista El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Dios Padre Misericordioso Les conceda a todos ustedes Como al Hijo Pródigo El gozo de volver a la Casa del Padre Cristo, modelo de oración y de vida Les guíe a la auténtica conversión del corazón A través del camino de la Cuaresma Amén El espíritu de sabiduría y de fortaleza Les sostenga en la lucha contra el maligno Para que puedan celebrar con Cristo la victoria pascual Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca siempre Amén Nuestra celebración ha terminado Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Agradecemos a todos los que nos han acompañado en esta celebración litúrgica A través de los medios de comunicación Dele vida Danos un corazón Grande para amar Danos un corazón Fuerte para luchar Hombres nuevos Creadores de la historia Constructores de nueva humanidad